Chambich, chambich, chambich ¿Qué tal cracks? Nosotros somos los Titanes Y sí, como lo vieron en el título Hoy regresamos con el top 5 de Flick Ops Que tanto adoras, idolatras Extrañabas también, ¿no? Porque pues ya no lo hacíamos Ah, pero regresamos con todo Cracks Así que hemos escuchado sus plegarias Sus comentarios, los hemos leído bastante bien Y es por eso que venimos súper recargados Con este increíble video Que seguramente estas formas de levantar el balón Yo digo, no sé qué opinas vecino Pero yo digo que ni las han visto Ni las han practicado Ni los jugadores profesionales Nadie la ha hecho Nadie, nadie Más que los Titanes Obviamente Y ellos también, ¿no? Si la practican, ¿no? Es por eso que venimos con este video Para que ustedes también las aprendan Y sean unos cracks en la cancha Y pongan acá abajo en los comentarios Que Flick Ops es su favorito Para que así lo expliquemos más a fondo Y la puedan tener en su repertorio Y bueno, cracks, sin más que decir Empecemos con este poderosísimo video Empezaremos este top 5 con una levantada Fuera de lo común Fuera de lo normal Solo es pisar el balón con la suela de tu pierna Y remataremos con el talón del mismo Así que cracks Quiero que pongan aquí abajo en los comentarios Titanes Quiero que expliquen la levantada número 1 Para que así la puedas aprender De una forma más fácil Y sentí ya It's all about humanity It's all about humanity Muy bien cracks Vamos con el flick up número 2 Algo exquisito les traigo hoy Porque lo que vamos a hacer Es levantar el balón con nuestra pierna dominante Simulando una especie de vuelta al mundo Pero sin concluirla Ya que vamos a meter nuestra otra pierna Que en este caso sería la no dominante Vamos a darle un pequeño toque Hacia arriba Elevándola un poco más Para elevar el balón con mucho estilo Mucho flow Que seguro les va a encantar Tú y tu cuatro son los que tienen una técnica individual Y son todos unos magos en el fútbol Sin duda debes de practicar este flick up Porque es bastante creativo Pone a prueba todas tus habilidades Tu dominio del balón Con cualquier parte del cuerpo Y sin duda tendrás que practicarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuarta levantada cracks En la que combinaremos una finta de fútbol Bastante peculiar que estoy seguro Muchos de ustedes la han practicado En sus partidos Así que crack, si eres amante del freestyle Y del soccer Esta es tu levantada Muy bien cracks, vamos con el quinto flick up Que seguramente les va a fascinar Porque créanme que es algo bastante fácil de aprender Pero algo muy loco Que no necesariamente tiene que ser Muy difícil para que se vea loquísimo Esta forma de levantar el balón Es algo creativa En donde simplemente Tratas de pasar el balón entre tus piernas Y en cuanto pase Unes tus dos piernas Como un pequeño choque entre tus pies Y se va a levantar el balón De forma espectacular Estoy seguro que la vas a querer practicar Ahora mismo Y bueno cracks Espero les haya gustado este increíble video Recuerden apoyarnos con ese poderoso like Para que así podamos seguir Con esta increíble sección Y no la abandonemos tanto Y obviamente recuerden Estar suscritos cracks Para que cada vez que subimos Un nuevo video Se aprendan un nuevo trucazo O como en este caso Cinco nuevos Y bueno amantes del fútbol Nosotros somos los titanes Y nos vemos en un próximo video Bye bye Chau